Buena semana, Valeria. Hola, Rebeca. Igualmente para vos y para ustedes, chicos, efectivamente, mucho frío esta mañana. Estamos aquí con delegados de los profesores y padres. Ustedes recuerdan exactamente el martes pasado con total, a ver, una palabra totalmente directa, bien plantado, el doctor que es el subsecretario de Salud del Ministerio de Educación y Educación, Carlos Paz, nos decía que empezaban las clases ese día. Dos días después, con la misma cara, decía que no empezaban las clases y que iba a haber un análisis más exhaustivo del material que se estaba sacando de aquí, que es una mía, algo que está prohibido ya por su toxicidad, y estaban aguardando los resultados del CEPROCOR y que hoy martes iban a iniciar las clases. Bueno, eso no ha ocurrido. Están en reunión con los diferentes grupos de alumnos, también delegados de los profesores. Estamos con ellos para ver qué va a pasar aquí. Karina, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bueno, contanos qué hay a este momento. No tienen clases, pero ¿qué les dice Carlos Paz, que es la autoridad máxima del Ministerio de Educación aquí presente? Está Carlos Paz y el inspector que nos corresponde. A nosotros entramos a la hora que nos citaron y las explicaciones que se dan es que el fin de semana hicieron el trabajo como correspondía. Lo que nosotros seguimos diciendo es que a nosotros no se nos llamó para las reuniones, por lo cual los informes técnicos escritos que pedimos no los tenemos, que es en función del polvo de asbesto que puede haber en el aire y en todos los espacios por donde se manipuló, sin protocolos, antes de este fin de semana, claro. Y bueno, para nosotros la situación está como el martes anterior o un poco peor, porque hoy se nos sigue pidiendo confianza. Entonces, bueno, como vos dijiste, un día dijeron que había clases porque estaba todo bien, firmado por ellos mismos, y al otro dijeron que no había clases, pero lo peor es que cuando dijeron que no había clases era como para darnos tranquilidad, no porque correspondía que no hubiera clases por la situación que estábamos pasando. Exacto. Lo vamos a contextualizar, Rebeca. La semana pasada nos explicaban que este material, que ya no se usa porque puede ser hasta cancerígeno, es una membrana que recubre los caños y todas las instalaciones desde hace mucho tiempo, había sido removido por un equipo que aparentemente no contaba con las medidas de seguridad necesarias, y estaría esto evaporándose sobre todo en las zonas de la caldera y de la pileta. Por eso los chicos y los profesores no querían ingresar, por miedo a que tuvieran repercusión en su salud. Vamos a hablar con un papá para ver qué opina al respecto. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, se supone ahora que el fin de semana se hizo el trabajo como correspondía hacerlo, según dicen, pero ustedes todavía desconfían. Y nosotros tenemos dudas de que este protocolo se ha llevado a cabo, es decir, la remoción, la competencia de las personas que tuvieron a cargo la tarea, cómo se embolsó, bueno, muchas dudas. Por lo que como papás estamos en alerta y no queremos, queremos una opinión seria. Nosotros estamos bregando... ¿No confían en este enviado del ministerio? No, no confiamos en esto. Nosotros pretendemos, estamos pretendiendo ahora a continuación, que la Universidad Nacional de Córdoba haga un informe para ver qué nivel de contaminación hay, porque estos se desprenden partículas, por lo que no sabemos si aquí a la entrada o en el mismo colegio, en algún lugar pudiera llegar a haber partículas, y queremos una opinión seria de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso es lo que han dicho todos, eso pretenden, digamos, un estudio, no sabríamos cuándo estaría ya disponible, ¿verdad? Eh, mira, nosotros hoy, por ejemplo, se nos dijo que no se había revisado la pileta, ni el salón de acto como nosotros por escrito habíamos pedido y habíamos acordado el martes, y entiendo que a los papás y a un grupo de profes le dijeron que eso lo pedirían hoy, por insistencia, por dejarnos tranquilos nuevamente. Pero no saben... Y no saben cuándo se reiniciarían las actividades. Es que nosotros cuando nos den lo que pedimos, entramos, vinimos para eso, pero siguen sin darnos lo que estamos pidiendo, entonces no podemos decir nada más que esto. Bueno, muchísimas gracias. La situación entonces, Rebeca, en el Garzón Agulla, recordamos que tienen nivel inicial, primario, secundario y terciario. Nadie, al menos en el día de hoy, tendría retorno a las actividades escolares que hace ya una semana no tienen clases. O sea, Valeria, para que quede claro, las autoridades de educación dicen que los trabajos los hicieron durante el fin de semana. Los profesores y los padres quieren, aparte de las palabras, aparte de los dichos, quieren un informe técnico que indique que está libre de abscesto el lugar para ingresar. Es decir, concretamente, no hay clases porque los profesores, hasta que no tengan las garantías absolutas, no entran. Claro. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque además, Darío, no sé si ustedes recuerdan, que ya hubo antecedentes de este tipo, que ya hubo problemas con la salud de la gente cuando se hicieron otro tipo de trabajo. Entonces no quieren, no confían en el ministerio, en los enviados del ministerio, y pretenden que otro, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, dé el informe técnico de que realmente se puede estar en este lugar.